¡Viva! 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 Intiendo y haciendo cumplir cuanto de vos dependa la constitución nacional y la constitución provincial. ¡Sí! ¡Juro! Profesor Gustavo Adrián Melella, juráis por Dios, por la patria, por el pueblo de nuestra provincia y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad el cargo de gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, por el que habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de voz dependa la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. ¡Sí, juro! 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 Este bastón representa el poder del pueblo depositado en el nuevo gobernador, poder que sólo debe usarse para el servicio del pueblo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Este bastón tiene grabadas en su parte superior y central, nuestras queridas Islas Malvinas. Por eso le pedimos a Dios, las cosas que lo bendecimos a las personas y también a todo el pueblo de Tierra del Fuego, para que juntos podamos ser aquellos que somos portadores de esta luz sobre todo a los que más no necesitan Dios Todopoderoso que otorgaste tu misericordia a los que te aman y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan asistí a tus servidores de este gobierno que emprenden este piadoso servicio y diriges tu camino según tu voluntad que de día nos cubra dar tus obras protectores de noche en la luz de tu gracia para que acompañados por ti puedan llegar felizmente al lugar de su destino por Jesucristo nuestro Señor del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice la Biblia Sométase todas personas a la autoridad puesta por Dios porque no es la autoridad sino establecida por Él y las que están han sido colocadas por Él conforme a su soberanía y quien resiste a la autoridad resiste a Dios por eso en esta fiesta de la democracia cada uno de nosotros deberíamos descojarnos de egoísmo partidario y como dicen las escrituras hacer rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias los reyes por los gobernantes y por los que están en el enemigo un día se le presentó a Dios el Rey Salomón y le dijo ¿qué quieres? y el Rey Salomón le dijo quiero sabiduría para gobernar a mi pueblo Dios le dijo por cuanto has pedido sabiduría y no has pedido largura de días ni riquezas ni el mal sobre tus enemigos yo te doy sabiduría y también todo lo que no me has pedido bendigo las autoridades porque entiendo a la luz de la palabra que son puestas por Dios por su soberanía y a la cual nosotros debemos honrar quiero hacer una oración Señor Jesús gracias por la democracia gracias por este tiempo que nos das gracias por cada una de las autoridades las que se van y las que entran gracias por la Cámara Legislativa dice tu palabra traerás a tus elicitadores de prisa y tus destruidores huirán de ti bendecimos al gobernador electo y a la vicegobernadora en el nombre de Jesús y proclamamos que les irá muy bien para tu gloria Amén aplausos 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 Amén Amén